...carta que recibió de la empresa autorizada para sacar gas mediante la polémica técnica del fracking. Todo esto ocurre en Burgos. Esa empresa asegura que es un error de redacción, pero los vecinos se temen lo peor, se temen la expropiación de sus fincas porque la Junta de Castilla y León ya ha dado el visto bueno. Muchos, además, no solamente cultivan, sino que viven en esos terrenos. Estas tierras son de Janet, de momento... ...pudiera estar sujeta a un expediente de expropiación forzosa. La compañía BNK Petroleum amenaza con expropiárselas después de obtener permiso de la Junta de Castilla y León... ...para extraer gas mediante la técnica del fracking. Yo vivo de estas fincas y vivo sobre todo porque esta finca en concreto es la que tiene agua para abastecer a mi ganado. Por eso cuando leyó la carta que le enviaba la petrolera canadiense no se lo podía creer. Si en 15 días no llegaban a un acuerdo para vender el terreno, se las quitarían directamente. Al meter el fracking, todo esto que hay alrededor, en 3 kilómetros a la redonda, se destruye. La Sexta Noticias ha contactado con la empresa que asegura que se trata de un error de redacción y que ya se ha disculpado con la afectada. Pero en cualquier caso lo que no es un error es que BNK Petroleum tiene vía libre de la administración... ...para comenzar los sondeos que determinen si se podría llevar a cabo el fracking. Una técnica para muchos llena de riesgos. Contamina el agua. Contamina el agua y no solamente el agua sino contamina el aire porque se utilizan grandísimas cantidades de combustible. Riesgos que los vecinos de Villarcayo conocen y que llevan a la mayoría a estar en contra. Es un torno natural, la mayoría de la gente se dedica a la agricultura y ganadería y lo están envenenando prácticamente. Esto es pan para hoy y hambre para mañana. O sea, explotan en su suelo hoy y mañana qué. La alcaldesa Mercedes Alzola era la única regidora de la comarca en no ponerse al fracking. Ante la presión vecinal ha cambiado de idea aunque arregaña dientes. Mucha gente que está viendo como que esto va a ser la catástrofe y hay otras personas especializadas que dicen que eso, bueno, que es una mala información. En el pueblo esperan que la reculada de la alcaldesa sirva para que no haya extracciones de gas en Villarcayo.